Muy bien, esta canción la compuse una vez pensando, una vez me sentía mal, dije, si me muero acá, ahora, ¿qué pasa? Pensé eso, entonces dije, si me muero ahora alguien me va a recordar, quiero que llores, quiero que hagan una fiesta y si lloran digo, uy, loco, van a pensar que soy un amargo aburrido, y si hace una fiesta digo, wow, se están divirtiendo de que yo me morí Entonces, dije, voy a escribir algo que me gustaría que suceda cuando yo ya no esté Entonces así llama esta canción, espero que les guste, se llama, cuando ya no esté, y dice eso Y como vengan también Cuando ya no olvidé, en algún lugar de tu alma quedaré Como alguien quiso todo lo posible para que estés feliz y vengas bien Y no llores a tu opinión, porque no voy a dar mejor En la de vosotros que a uno pronto Cuando ya no esté, no preguntes por qué ahora no después Solo piensas que he cambiado de escenario y algún día nos veré que es otra vez Y cuando ya no olvidé, pues de eso tú me quieres recordar Tienes que ponerle fuerte tu guitarra y en el grito de su voz encontrarás Y mi sueño va a dormir, porque no voy al mejor En la de vosotros cantando en la canción Y seguiré cantando cuando ya no olvidé Y estaré esperando cuando ya no olvidé Y amaré, tu alma te partida y vas a andar Pero de no es de otro lugar Porque el amor, el siento reflejo, le abrazé a ser el sueño Y el dolor no existe en la canción Y el dolor no existe en la canción Y el dolor no existe en la canción Seguiré, cantando, cuando también Quédate, esperando, cuando también Quédate, como antes de la vida avanzada Pero desde otro lugar Seguiré, cantando, cuando también Quédate, esperando, cuando también Quédate, como antes de la vida avanzada Pero desde otro lugar Cuando ya lo hice Cuando ya lo hice Seguiría progresando en forma de reírme Pero primero quiero cantarle a estos músicos que me acompañen Primero las damas por supuesto, la percusión La de Ibandú, fuerte abrazo Mi amiga con la vida También quiero presentarles a otro excelente músico Pero querido músico Aunque me sigo un amigo Con todos ustedes en el banco La baralla Que la batería No te digo músico Gran amigo Pero conmigo Mi pareja Y ahora Ahora la previa Cuando ustedes me preguntaron la batería Cuando ya lo hice Cuando ya lo hice Mi nombre es hermana Fortuna Gracias a todos por estar aquí Pero mirá, se ha gustado Esto lo que estaba haciendo Fue la adquirida Bajo precio En CD Y compré el hombre Que me muera Y compré el hombre Cuando ya lo hice 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 Cuando ya lo hice